bueno, ahora vamos a ver si no tengo también la hirguerita no la tengo también en chelo porque ahí se está trateando sus plumitas el año pasado la madre vamos, la madre no la madre de los que he sacado empezó con lo mismo y mira, lo que hace con las plumitas ya sabe, ¿no? voy a probar a ponerle un nido, a ver lo que hace he puesto el nido a ver lo que hace ahora mismo está investigando no se fía, parece que hace una trampa la verdad que la estoy viendo muy gordita el culito se fía y lo tiene muy redondito ahora ya sabe, he probado un poquito de pelo a ver lo que hace con el pelo a ver lo que hace yo creo que la veo con mucha gana y mira que no tenía pensamiento todavía de a echarlo a cría pero es que llevo un rato aquí sentadito y a la hembra no hizo nada más que tirarse de las plumitas como su... vamos, como la hembra que tuve ya el año pasado así empezó, se empezó a tirar de las plumitas de las plumitas hasta que me di cuenta de lo que quería era empezar a criar y ahí está recibiendo el mismo síntoma así que vamos a ver lo que hace ahí con el nido y con las plumas ese no es el nido que le iba a poner le iba a poner un nido exterior que tengo que no tengo en la tienda que tengo que apurar y si eso pues mañana le pongo el otro portanido le dejo ese a ver cuál perfiere pero vamos yo creo que tiene toda la pinta de que la pájara quiere ya empezar a poner y estamos a 14 de febrero y el año pasado en marzo al principio de marzo fue la hembra el año pasado la hembra que tuve en marzo fue cuando se dice el ojo en el cañón se lava ahora está en febrero bueno voy a hacer aquí un ratito más y a ver lo que hace y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo lleva dando forma sumidito y ya no es como antes que llegaba y metía y sacaba pelo, ya por lo menos parece ser que estalla deseando de empezar a poner, por lo que parece. Vamos a ver, de aquí a unos días, a ver lo que es capaz de hacer las agilgritas. Vamos a ver, si os fijáis en las plumas de ella, si os fijáis, mira como le falta plumas en su cuerpo. Y ya está la pájara ya que está a puntito de poner. Y el macho lo que está comiendo ahora mismo es concentrado de celo que le sigo echando, ¿vale? De la casa de hormicil, que es con lo que yo utilicé el año pasado y después muy bien. Le he echado, ahí le he echado concentrado de celo y en el otro tiene hostilapigado. Es lo único que estoy utilizando para ensalarlo. Bueno, pues ya he pasado un día y mirad la sorpresa que me he llevado. He visto la hembra, hoy he quitado ahí mi tía en el nido. He mirado y tirado. Está ahí, un huevo. Ahora lo que voy a hacer, le voy a cambiar el huevo, le voy a poner unos falsos. ¿Vale? Y cuando ya termine de poner las puestas, pues a lo que voy a hacer, a ver si me coincide alguna de las parejas de canarios que tengo y se lo echaré. Y a esta, pues lo que voy a hacer, voy a probarla. Voy a echarle los huevos de los canarios, a ver si es capaz de incubar y de sacar delante los pollos. A probarla. Bueno, pues aquí toca mirar hoy los huevos de los higuieros mayores. Como estáis viendo tenía cuatro huevos que ha puesto. Pues de los cuatro que tiene, tres ya hay con piso. El otro no tiene nada, está abortado. Así que, ahora cruzad los dos, a ver si es capaz de sacar delante y que nazcan estos tres. Así que ya lo veremos de aquí a unos días. Vamos a poner solo a la pajarita. Y ahora lo que he hecho, pues ha sido quitarle ya los huevos falsos a la jilguera. Le he cerrado la puerta para que no entre. Y ya está, lo dejaré unos días con el macho. Que vuelvo otra vez a cogerse lo y a poner. Bueno, aquí tenéis tres higuieritos machos. Y como veis, dudo mucho que tiren para adelante. Porque ese tiene punto negro. Ha nacido con punto negro. Mira, mira ese. Como tiene nada de arriba. Así que ese, aquí, no tiene buena pinta. Lo está criando estas paredes de fifa, ¿eh? ¿Vale? Y nada. Vamos a ver. ¿Cómo sigue? Bueno, pues por el momento siguen adelante los hirguerillos. Hoy vienen ya cuatro días. Que nacieron. ¿Vale? Y aquí, pues mira. Le he estado, y le estoy echando, eh, almocicilina. ¿Vale? Hoy es el cuarto día. Mañana le echaré también almocicilina. Y vamos a ver. ¿Cómo sigue? ¿Vale? Por el momento, ahí va. Si todo va bien, lo mismo mañana los podría anillar. Vamos a ver. Bueno, pues aquí siguen los hirguerillos. Como estáis viendo, aquí hay dos ya que están más grandecitos. Hay uno que está muy chiquitillo. Que es ese que está aquí a la izquierda. Que ese, hombre, se está desarrollando más despacito. O sea que la posibilidad de que tire para adelante, pues ya, es menos. ¿Vale? No quiere decir que se vaya a morir. Pero vamos, que hay posibilidades. Porque los otros dos, como estáis viendo, ya mañana, si siguen bien, le tocaría anillarlos. ¿Vale? Porque hoy hacen cinco días que han nacido, pero van un poco atrasadillos. ¿Vale? La mañana intentaré anillar los dos más grandes y a ver el chico como sigue. Bueno, pues ya han anillado los dos hirguerillos. Pues como veis, ahí hay uno que, fiaros que es chico, a comparación con los hermanos. Que los hermanos tienen los mismos días y, fiaros, los hermanos se van desarrollando bien. Y este chiquitillo, mira, se está quedando atrás. O sea, ¿verdad? Eso quiere decir que este pollito tiene poca porcentaje de supervivencia. Así que, nada, he anillado los dos y ahora le daré la punta de la anilla y este, pues a ver lo que dura. Bueno, pues ahora me voy a pedir a mi aplicación Mis Pájaros. Y me voy a la pareja número 31, que es la de los hirgueros. La pareja 31, que es la de los hirgueros. Esta que me ha puesto, me ha puesto otros cuatro huevos, ¿vale? Y lo está incubando otra pareja. Y lo que vamos a ocultar es los dos pollitos de la primera puesta, que están aquí, ¿vale? Le doy anillar, pongo mi número de hirgueros, EH064-14, que es la anilla de uno. Le doy a guardar y apunto el otro, EH064-15. Y le doy a guardar, ¿vale? Ya tengo yo estas hirgueritas, a mi hirguerita. Bueno, pues ahí sigue los hirgueritos. Como estáis viendo, en la especie de chiquitillo lo que estoy haciendo, pues le estoy echando una manita yo también, ya que el pobrecillo es chico. Casi siempre que miro, apenas tiene buche. Lo que estoy haciendo es embuchar pequeños, a ver si los puedo sacar adelante. ¿Vale? Por el momento ahí siguen los hirguerillos. Vamos a ver si es muy capaz de que tiren para adelante. Bueno, pues mirad. Aquí siguen todavía los hirgueritos. Y aquí sigo echándole una manita al chiquitillo. Lo tengo que estar mirando... Lo estoy embuchando, tras darse al día, al chico nada más. A los otros no me hace falta embucharlo. Pues como veis, tiene su buche. Los padres, los padrastros se están portando bien. Y aparte de que lo estoy embuchando tres veces al día, tengo que estar mirándolo, porque es verdad que los hermanos están súper grandes, a comparación de, que como veis, es súper pequeñito. A veces más un hirguero pardo, aquí es un hirguero mayor. Y claro, como no estoy controlándolo, los hermanos se echan en los altos des, y lo que van a hacer es matármelo y asfixiármelo. Así que, está viniendo bien. Que le ayude a embucharlo. Y a la vez, pues así voy controlando de que los hermanos no se echan en los altos des. Como veis, aquí siguen, y por el momento, ahí van. Bueno, pues mirad, aquí siguen todavía los hirguerillos. Ya como estáis viendo, los hermanos, mirad que grandes están ya. A ver, así que le pongo un sorrisito para que sea mejor. Ya le he dado su segunda toma hoy al chiquitillo. Como veis, le llena el buche, aunque le están dando nada de comer, pero le estoy echando una manita todavía. A los hermanos no le ha hecho falta embucharlos. Yo lo único que estoy embuchando es nada más que el chiquitillo. ¿Vale? Los hermanos, como veis, están creciendo muy bien. Están de grandes. Y ya vestidos. Y el chico, como veis, este se me va a quedar ya con ese tamaño. Porque ya crecer más no va a crecer. Pero bueno. Como estáis viendo, ahí sigue. Espero que al fin la salga adelante. Vamos a ver. Aquí van. Ahí. Mira qué bonito. Es una fotito. Ahí. Bueno, pues le voy a poner a sus padres que les sigan dando lo que me come. A ver. Bueno, pues ahora me voy a dar mi explicación de mis pájaros. Busco la pareja de gilgaros. La 31. Y fijaros. Este pollo. ¿Cuándo lo han ido? El 31. Faltaba uno por las seis. Y a los 11 días he anillado el pollo. O sea que este pollo va súper retrasado. Lo mismo. Si se tira para adelante. Lo mismo la muda se me puede morir. Pero bueno. Ahí estoy. Pongo mi número de criador. El número de anillas. Lo voy a guardar. Y ya tengo los tres. Por el momento se han ahí anillado. Así que nada. Vamos a ver cómo sigue. Ahí está el macho. Dándole a tomar la jimerilla. La hembra aún me ha visto. Y se ha quedado quietecita. Aquí siguen todavía cada día más grandes. Como estáis viendo. El chiquitillo ya también está empezando a emplumarse. Sí, mira. Aquí siguen todavía. Bonito. Bueno, pues ahí van los hirgueritos. Yo creo que de aquí a unos tres días ya esos dos grandes están ya para saltar el mío. Cuando ya están totalmente vestidos. Y ahí va. El chiquitillo pues mira. Llevo ya un par de días que no le estoy ya ayudando. Que los mismos reproductores están dando de comer. Vamos a ver si son capaces de terminar los de cría. Aquí no tenéis. La pared de cifre. Que es la que le he echado yo unos hirguerillos. Mira. Aquí tenéis ya uno. Es más grande. Y ahora cómo sale bonito. Vamos a ver cómo sale el pajarito. Ok. A ver. Y aquí están los hermanitos. Bueno, pues mira uno que me encontró a saltar el mío. El más chiquito me lo han tirado. Los hermanos. Vamos a meterle un tulidito. Venga. Métate un tulidito. A ver si no me lo tiráis, hombre. No me lo tiráis. Mira todo. Ahí sigue. Bueno, pues ya está un poco afuera del mío. Incluso hasta el chiquitillo del todo. Como veis allí. Hasta el chico se ha salido. Luego por la noche. Si veo que eso me lo meteré en el mío. Porque los hermanos ya así vuelan. Y se pueden subir ellos solo al nilo. Ese tan chiquitillo no. Pero bueno. Como hoy hace calor. Yo voy a dejar que esté ahí fuera con los hermanos. Y como veis. Ya le he puesto ahí otro nilo. Le estoy poniendo pelo. Para que la hembra no se líe con los chiquitines. Y le arranque las plumillas. Así que nada. Por el momento. Aquí sigue. Ahí hay uno. Ahí está el otro. Y ahí está el otro. Aquí sigue por el momento. Le acabo de echar la semilla germinada. Como hago todas las tardes. Y ya está. Le voy a poner más pelo. Porque ya. Como veis. Ya. Ya le ha tolido todo. Y le voy a poner más pelo. Para eso. Para evitar. Que me. Que le voy a arranque las plumas. Bueno. Por otro día más. Aquí sigue la pollita. Le acabo de poner su brócoli. Su perle mórbido. Como hago todas las mañanas. Y vean cómo está. Me pongo a poner su chapa. Para que aquí. Que no le quiten la pluma. Y nada. A ver si me voy a agravar un poquito. Como le van a comer. Para que no le gustan. Se pone el nervioso. Cuando esté aquí delante. Pero bueno. Podría dar otro chilo. Para que tenga el chiquitín. Que le diga. Aquí te importa. Bueno aquí. Fijaros. La diferencia de pollo. A ver si se arrima a algunos hermanos. La diferencia de los pollos. Como se han desarrollado. Normal. Y este. Mira que chiquitín se ha desarrollado. Super hernano. ¿Verdad? Bueno. Vamos a dejarlo tranquilo. Que le quiten andando de comer. Bueno. Mirad cómo sigue la espadadita. Ahí sigue el chiquitín. Vamos creyendo. A ver si lo podemos coger. Y le miramos la barriguita. A ver cómo la tiene. Que si os acordáis. Este pollito chico. Vamos a ver. Si lo podemos coger. Era uno de los que tenía el estómago. Demasiado mal. Y aquí lo tengo yo corrido. A ver si me deja. Vamos a mirar la barriga. Mira. Creo que lo ha cambiado. ¿Lo estáis viendo? Mira que bien tiene ahora ya la barriga. Venga. ¿Visto? Que una barriguita tiene ya. Perfecta. ¿Eh? Eso sí. Mira que chiquitillo. Me ha salido como un parvo. Mira. Qué cosa tan chica. ¿Verdad? Como un parvo me ha salido. Ya está. Venga. Que ya le haya tranquilo. Venga. Ahí. Venga a tu sitio. Así que mira como cambió. Los cinco días que le eché el tratamiento. De ambos y silina. Resistió efectiva. En este caso. Porque en el nido que tengo el pollito. En la segunda puesta. Yo estoy enseñando. A ese pollo yo no le he tenido que echar nada. Ese pollo lo están haciendo normalmente. Y no he tenido que echarle nada. Yo evito echarle antibióticos. A mis pájaros. Pero en este caso. Como visteis. Pues me nacieron con. Con punto negro. ¿Vale? Y mira. Entre. El antibiótico. Y luego que estuve. Buscando más pajaritos. Vamos. Los pajaritos no. El pajarito. El más pequeñito. El único que me he estado ayudando. A tirar para arriba. A ver qué bonito. Venga. Ya la ya tranquila. Como habéis visto en el vídeo. ¿Vale? Que es el único que estuve embuchando. Tres veces al día. Aparte de los padres. Pues le estuvieron dando. Hubo días que no le daban mucho. Pero bueno. Yo le ayudaba con la jeringuilla. O sea que le daba papilla. Hasta que ya por fin. Empezó a ponerse un poco más grande. Y ya los padres empezaron otra vez a tomarlo. Y a empezar yo a darle comida sin. Vamos. Quitándole yo ya. Cuando ya me he hecho el churé. De quitar los padres. De dónde comer. Pues ya empecé a dejarle de dar papilla. Ya los he dejado que los padres terminen de darle. Vamos. De alimentarlo. ¿Vale? Y mirad cómo está. Ha salido chiquitito, chiquitito. Pero bueno. Ahí está el pollito. Terminando de desarrollarse. Ahí se tiene pinta de que va a ser un macho. ¿No? Vamos. Que no lo entiendo muy bien. Pero si os fijáis en el pico. Abajo. Le está saliendo ya como el madroñillo. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Pues nada. Aquí siguen los higuerillos. Y no tiene muy buena pinta el chiquitín. Como estáis viendo. Ya que no lo he visto a los padres darle de comer. Sin embargo a los otros más grandes sí le están dando de comer. Y no sé por qué. A los chiquitillos. Y mira que le están pidiendo. Pero no consigo que le dejan de comer. Ha faltado el chiquitín ahí. Picoteando lo que ha podido. Pero vamos. Que como no aprenda a comer solo. Al final. Me veo que al final. Lo he estado embuchando. Y criando para nada. ¿Vale? Como las manos como veis. Son perfectos. Y el chiquitillo. Pues mirad. Ahí está pugaillo. Le he intentado las papillas. Pero claro. Ya así de grande. No me abre el pico. Así que. Nada. A ver si es capaz de salir para adelante. Como pueda. Y ya está. No sé lo que pasa. Seguido todavía. Ya lo iré contando. Bueno. Pues nada. Como se veía a esperar. Al final. Al final. Tanto. Hace el esfuerzo. Por intentar. Criarlo. Y salvarlo. Y allí está. Que está con la madre. Aquí como está yendo. Míralo. Al final. Había yo que pájaro. No íbamos. Vamos. Vamos. Es que no es normal. Que. Que los hermanos. Como habéis visto. Como estáis viendo. ¿No ves? Se han ido desarrollando bien. Se han estado alimentando los padres bien. Han arrancado a comer ellos solo bien. Y el chiquitillo este. Pues como no se ha desarrollado. Lo bien que se tenía que desarrollar. Los padres ya. La madre como visteis. Ya no le daba nada de comer. El padre tampoco. Y claro. Ya como os dije. Embucharlo. No servía para nada. Primero que no quería. Intente embucharlo. Y no quería. Vale. Y al final. Por el desenlace. Como estáis viendo. Pues. Ahí está. Pero bueno. Puedo estar satisfecho hermanos. De que de los tres que nacieron. Como visteis. Que nacieron con el punto negro. Pues. Han tirado para delante dos. Que son estos dos. Que van. Están muy bien. Esto suele pasar también. Como sabéis. No todo siempre suele salir. Perfecto. Siempre hay problemas. En este caso. Hubo este problema. Y. Ya está. Al menos. Ahí hemos tratado dos. Ya mismo los tengo ya separados. Voy a esperar unos diez más. Aquí tengo preparado el desayuno de los pajaritos. Ahí estáis viendo. Su perle ya preparado. Su brócoli. Para los cardenalitos. Y los virgueros. Y ahí. Su coliflopica. Para los canarios. Aquí los tengo ya desatados. Que le acabo de poner la semilla germinada. Y los he tenido que separar. Porque. Ya no hacen nada más que estorbar a la pájara. Se van al nido. La echan del nido. Y. No me interesa. Parece que ahora llegue y me aburrezca el nido. Ya que a echárselo otra vez a esta pareja. A ver si es capaz de sacarme. Otros virguerillos más. Entonces he tenido que llegar. Separarlo. Ponerle sus rellillas. Y como estáis viendo. Pues ya. Prácticamente están ya comiendo solos. ¿Vale? Así que. Vamos a ver. La pájara se ha salido del nido. Porque como lo he puesto así. Me germináis. Y la he visto. Ha ido a por. A comer. Así que le voy a dar un poquito también a ella. Se voy a poner la bizcochilita. Y que coma también. Y se vaya a su nido. Bueno. Pues ya llegó el día de este duero. Ya le tengo preparado su jaulita. Donde los voy a poner. Ya está totalmente independizado. Los pajaritos. Lo que voy a hacer es. Sacar estos pájaros de aquí. Y ponerlos ya en su jaula. Donde van a estar. Así que. Voy a cortar. Y ahora os enseño. Donde está. Bueno. Pues ya está en su nueva jaula. Como estáis viendo. Esta va a ser donde los voy a poner. Provisionalmente. Ya dependiendo de. De lo que sea capaz de sacar este año. ¿Vale? Los cambiaré de sitio o no. Pero por el momento. Aquí se van a quedar. En esta mini voladera. ¿Vale? Que hagan una jaula de. De 1,20. Parte por la mitad. ¿Vale? Ahora mismo tengo en este lado. Pollo de estretado. De canario. Y aquí. Ahora voy a poner la riberilla. ¿Vale? Ya tengo su alimento también puesto. Me faltaría. Otra bizcocherita. Que es donde me voy a poner el pienso. El M1. ¿Vale? Que ahora mismo no lo tenía nada más que. Una. Que es la que tiene el pez de mordido. Lo que estáis viendo que está ahí. ¿Vale? Con su brócoli. Que no le parte por el momento. ¿Vale? Y luego sus comedoritos. Uno de grill. Uno de pasta. Otro de perilla. Y una mistura. Así que nada. Los primeros. Aquí están de estetado. Vamos a ver. Cómo hacen ahora la muda también. Y a ver si siguen adelante. Bueno, pues mirad. Ahí siguen los dos. Ahora mismo todavía está un arisco. Como estáis viendo. Se tendrán que ir acostumbrando. Ya. Cuando esté aquí. Más tiempo. Pues ya se irán acostumbrando a mí. Y ya se pondrán algo más malcito. Bueno. Pues ya. Acabo de ponerle lo que a su semilla germina. Como estáis viendo. ¿Vale? Se han comido ya super led. Esta mañana. Y ya. Pues me subió la bizcocherita. Que me hacían faltas. Que como me estoy viendo. La tengo aquí. Ahí le tengo puesto dos bizcocheritas más. Que eso a él pienso. Que lo doy yo a. También a los bizcocheros. ¿Vale? O sea. Si le pongo. Pienso de M1. De la marca Onycin. De Silvestre. Y pienso de Nutribil. ¿Vale? Y como hago con los cardenalitos. Cuando termine de. La cría. Porque ahora mismo. Con la cría. Criando. Pues le seguiré echando lo que es. Su brócoli. Como estáis viendo aquí. ¿Vale? Su semilla germina. Y su pez de mórbido. Eso ahora mismo. Que estoy criando. Cuando ya termine de criar. Ya le quito. Lo que es. Ese alimento. ¿Vale? Y ya lo dejo nada más que con. Con lo que estáis viendo. Con su pienso. El Nutribil. Que eso ya se lo pongo ya de continuo. Su pienso M1. ¿Vale? Que lo vaya ya tomando. Y lo que es su mistura. La mistura. Que yo le pongo. A los millaros. ¿Vale? Su cometerito de perilla. Que no le falte. ¿Vale? Y su pasta de cría. El bizcocho. Eso ya. Es. Lo que le doy. Ya después de. De la cría. Se lo dejo mantenido. Todo ese alimento. ¿Vale? Y ya está. Por el momento. Como estáis viendo. Ahí está. Lo rojo. ¿Vale? Y bueno. Pues. Como habéis visto. En la primera puesta. Pues mira. No ha estado del todo mal. Después de como se ha empezado. Con estos pájaros. ¿Vale? Como habéis visto. Pues hombre. He tenido problemas. De pollitos. He conseguido. Pues. He radicado un poco. El problema. ¿Vale? Con la mala suerte. De la baja del. Del pollito. Que se quedó pequeñito. Que era lo más normal. Que pasara. Porque claro. Un paro cuando no se desarrolla bien. Pues tarde o temprano. Por cualquier circunstancia. Pues. Se va a morir. ¿Vale? Yo espero que estos. Que tengo aquí. Pues. Estén bien. Ahora cuando hagan la muda. Sigan bien. ¿Vale? Y. Ya está. Ya vamos a ver las próximas puestas. A ver. Como se da. A ver si. No sigo teniendo el problema. Del punto negro. Y salen los pájaros. Bien. ¿Vale? Y ya está. Ya no me quiero explayar más. Yo. Como he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. De. La primera apuesta. De los higueros. ¿Vale? Y ya sabéis. Suscribiros al canal. Si os está gustando. Y así ya os tengo más informados. De cómo van. ¿Vale? Pues nada. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.